Buenos días chicos, aquí estamos de nuevo grabando otro espectacular traje de luces verde hoja con un bordado precioso, hombreras de canutillo un traje que da gusto verlo, una auténtica maravilla el brillo que tiene, la vistosidad que tiene, el bordado que tiene y sobre todo que ha pertenecido al maestro de Salamanca, Julio Robles este es el segundo traje que le hago del maestro porque el primero os grabé un traje de luces goyesco voy a pasar a darle la vuelta al maniquí para que podáis ver la chaquetilla que es una auténtica maravilla como estáis observando es un tacazo de traje de luces unas sombreras preciosas, un bordado precioso los bordados antiguos de antes una auténtica obra de arte y sobre todo que ha pertenecido a un torero de toreros que no soy nadie para decir la categoría de torero que tenía el prestigio, torero de toreros, maestro Julio Robles voy a pasar a la taleguilla para que veáis el bordado esas flores de canutillo grandes preciosas y extraordinarias vale, aquí os dejo este vídeo de la colección de mi amigo Regino Merchant que tiene más de ciento treinta y tantos trajes de luces vuelvo a repetir que estos de las figuras del torero no se venden es posible que venda algunos pero no de las figuras míticas que él los guarda como oro en paño si os ha gustado este vídeo dar un like suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo